y fresca no, es toro, es toro, lo vi blanco lo vi blanco no, no, viene, ven la trinco el fren o que? también? ok, ok pesco señores estamos aquí pescando con snook mafia saliendo de Puerto Vallarta pesca de mediodía vamos a ver, estamos viendo manchas de toros por todos lados, hace rato se me soltó algo que pareció un medregal, vamos a ver esto que es yo pienso que era toro, o me pareció que era toro si bueno, vamos exactamente, para empezar uff, que bonito chau amigos aquí Tilín nos va a echar la mano ya lo tienes? listo, buen toro buen toro, eso señores uff, mira, de la nariz pero bueno vamos a tomar una fotito rápida, si señores, un torito el primero del día con un McStick de Savage Gear vamos a liberarlo y a seguirle echame la mano Tilín, si eres tan amable que se vaya uff, vamos a seguirle esto es lo que estamos tirando señores es el McStick, ya lo han visto en muchos videos armado con anzuelos BKK anzuelos sencillo adelante, triple atrás vamos a seguirle, nos queda toda la tarde de pesca la intención es pescar unos buenos pargos ha habido actividad recientemente vamos a ver si podemos encontrarlo, pero de momento calentando motores con los toros, vamos a seguirle Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México, ahí pueden encontrar todos los equipos con los que suelo pescar y muchos artículos más, además cuando hagan tus compras en Curricanes.com no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre tu compra total, como trabajamos estos señuelos los tiramos y les damos tirones no son de recobro constante, si quieren ver un video más a detalle de cómo se usan este tipo de señuelos los Tickbaits, Zoom Mafia tiene unos videos explicando todo eso la verdad están muy buenos, chequenlos ahí está el link en la descripción del video y chequen su canal que tiene muy buen contenido con capturas muy espectaculares ahí está bien le voy a pasar viendo si, 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 se lo vi pesca, pesca pesca, pesca arriba, 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 arriba tensalo, tensalo me espera me espera parece que es toro, no voy a colorear es como una tuberita es un parquito es un parquito un parquito un parquito para romper el hielo, para romper el hielo, exacto, muy bien, oh, muy bonito, te quiero decir que ese tamaño son unos pargos más grandes que está con el estero, oh, muy bonito, señores, mi primer pargo, casteando en altamar, con un max stick de Savage Gear, venimos por esto, pero un poco más grande, vamos a soltarlo, y así sacamos uno bastante más grande, pero muy buen pargo, para iniciar letardo, ahí está, vamos a soltarlo, que se vaya, que se vaya, no se, no, 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 no se, no se, no se, no se, no se, si, por favor, está prendida, está prendida, tú la paga, tú la paga, pesca, esperemos que no se me suelte, se soltó el pasado, para noches, para coding, no se, 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 었 are weas, hojas en algo tan soltarlo, topeh con mi nombre para el jude, bueno, sí, no, claro, claro que aquí, no que ya está, allí estáундaban, acá no, no чем se, no, yo también se, vamos a hacerlo, ahí vamos, a실 예 bef вариантos, Si, ahí están y yo aquí haciéndome el venzo con un toro. Toreando. Toreando, ando. Otro torito más, señores. Tirándole las bolas de carnadas. Andan varias estrellas por ahí. De momento, quedó así de tamañito, pero los toros han caído calar. Pero nos estamos divirtiendo muchísimo. Vamos a soltarlo y a ver si podemos pegar una sierra o alguna otra cosa que hace por allá. Esperen, pasándola toda aquí en Vallarta. Vamos a liberarnos. Echen la mano para la liberación, por favor. Entonces, va para el agua. Vamos a ir pescando otra cosa. Seguirle. Ahí está. Pesca. Pesca de toro. Espera. Un buen toro. Un buen toro. Señores. Otro toro más. Con un pari azul. Señores, los artesanales hechos aquí en México. Estamos buscando cuberas. No se han dejado ver, pero nos quedan como dos horas de pesca. Vamos a ver si después de esto se suma una buena cubera. Vamos a soltarlo. Listo. Vamos a soltarlo. Vamos. Vamos. Vamos a tirar con un calamarcito. Savage Gear. Armado en un cabezal BKK. En un Harpax. Vamos a ver si pegamos algo aquí en estas piedras. Pesca. Pesca. Trincalo, trincalo porque. Está bueno. Ella es. Ella es. Ella es, peamos para arriba. Pesca. 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 Con el calamar. Hay una vez que la logra, porque trae guiria arriba, por arriba, por arriba. Porque estamos haciendo un batito wey. Pero la tiraban de la tienda. Va a ser un calamar, wey. O va a ser un coconacón, pero... Pero algo interesante. Está bien, ¿verdad? No, está bien, está bien, está bien. Ya la sacó, wey, ya la sacó él. ¿Esa es? ¿Qué es? ¡Coconacón, coconacón, wey! ¡Buen coconacón, wey! ¡Buen coconacón! ¡Buen coconacón! ¡Liega mi copa! ¡Oh, oh yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta bueno! Con los aspas, wey. ¡Oh yeah! ¡Está bien gigante! Vean nomás, amigos. Que coconacón, Acaba de ver Jorge, ahí está. con mi calamarcito con su arreglo el mejor coconaco que he sacado por más de 2-3 kilos con el calamar de Savage Gear en un arreglo con los Jigheads de BKK del Arpax, mi mejor coconaco muy bonito, dejándolo caer en el fondo, algo similar de repente a como pescamos de fondo los camaracitos en el manglar vamos a liberarlo señores mi mejor coconaco, a liberarlo ay que bonito, vamonos